hola hola en este vídeo quiero mostrar cómo traducir el url slug de tu sitio web de wordpress con wp ml en algunos otros vídeos ya mostré cómo funciona cómo se instala aquí prácticamente también quiero mostrar cómo ir directo a esas partes del seo internacional que con la ayuda de este plugin wp ml también hay algunos otros como wiklot que te pueden ayudar a mejorar caso con wiklot es que necesitas el plan avanzado que es de los del precio más elevado pero en comparación aquí con wp ml desde que tú compras el plugin puedes realizar estos cambios dentro de los plugins que debes de tener ya instalados y activados son estos de cajón que son los que te pide wp ml y además también tener este de wp ml seo estos ya vienen incluidos con el plugin y vienen ya también dentro del plan así es que no se tienen que comprar de manera extra si no los encuentras o no sabes cómo descargarlos o también se pueden descargar también desde la página de wp ml lo puedes hacer desde el área de agregar un plugin nuevo y aquí en comercial estará la lista de wp ml una vez ya instalado que también lo puedes ver en otro de los vídeos que ya realizado algo que quiero mostrar que es muy importante que debe estar activado son estos dos puntos que es el la traducción avanzada de wp ml que es ya la que permite tener una traducción automática y también aquí en la sección de opciones para traducir el documento es aquí en la sección del page url tenerlo como traducir en el translate esto para que te permita a ti manualmente o también eventualmente con la traducción automática traducirlo pero es mejor realizar la traducción manual para que tú puedas agregar exactamente la keyword internacional a la que le estás apuntando de lo contrario una traducción automática no va a ser necesariamente o exactamente la keyword que a la mujer tú quieres posicionar y ya por ejemplo tengo aquí una página genérica que ya había creado que si nos vamos aquí en la sección de del idioma al que se vaya a traducir en este caso en español o si es viceversa nos va a aparecer aquí las áreas del texto que vamos a traducir no entonces tenemos aquí el título que por ejemplo tenemos aquí manage cloud hosting pero si yo quiero posicionar buscar tener mejor lugar con hosting en la nube que sea mi keyword en español bueno entonces aquí la tengo en el título también en el url en vez de tener un servicios gestionados de la nube de hosting en la nube simplemente puedo tener aquí hosting en la nube y y ya este es el url que se va a traducir lo podemos tener aquí o podemos agregar aquí de una vez las líneas para que tenga ya la forma de de url de igual forma si tienes joust o rang más en este caso tengo aquí rang más te va a aparecer la descripción y esto es lo que se va a mostrar en los buscadores para que no te tengas que preocupar si se realizó o está tal cual como tú lo quieres por lo que si también quieres agregar tu keyword dentro de la sección de la descripción en la traducción lo puedes hacer porque de alguna manera a veces la traducción automática no es 100% eficaz o como la deseamos que a lo mejor no puede incluir tu tu keyword entonces una vez que la guardamos podemos ver y e ir directamente a ver nuestra página web vamos a tener aquí el cambio de idioma tenemos aquí la simple la verdad no tengo diseño aquí simplemente para maestra pero si también quieren ver un poco ya más elaborado pueden visitar mi sitio web y aquí al ir al español podemos ver que tenemos aquí el cambio de url entonces básicamente dentro de la de la plataforma del translation manager es donde se puede traducir y cambiar el euro y simplemente para corroborar que se tradujo también la descripción podemos ver aquí en la parte del código tenemos aquí la descripción y vemos aquí la descripción en español de igual forma si queremos verla en inglés nos vamos a la sección en inglés y estará ahí la traducción también de algunos aspectos técnicos que a lo mejor como yo o algunos otros que no son meramente de código para programar wp ml se encarga de los hre flanks automáticamente tú no tienes que preocuparte mucho por eso y de esta forma dices tú a los buscadores a los crawlers que tu sitio web está en inglés y esta es la página que corresponde también está en español y esta es la que corresponde también si lo pueden ver con el url traducido entonces wp ml es compatible con ramas con jose que son cosas que no te tienes que realmente preocupar simplemente al realizar la instalación wp ml se encarga de prácticamente todo eso si tienes algunas dudas o preguntas acerca de wp ml rank más o internacional no dudes en escribir o hacer algún comentario gracias por ver este vídeo gracias por ver este vídeo y